El Hombre Tu Corazón Viajará El Mundo No Borrará Sus Fantasías El Cielo Venirá En Un Barco Volará Hoy Sus Sueños Serán Realidad Vivir Unidos Por Siempre Las Vozas Serán Eternamente Las Vozas Estirarán Por Siempre Serán Pues Así Soñarás Encontrarás Un Manantial La Vida Será Un Hermoso Reino El Cielo Venirá En Un Barco Volará Hoy Sus Sueños Se Harán Realidad Nuestras Voces Se Unirán La Vida Será Eternamente La Mente Cedemos Uno Por Siempre Al Amar La Vida 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 Serán Tus Sueños Y Libertad Y Tu Sabrás Y Oirás Que Alguien Que Está Buscándote Que La Vida Ha Premitido Que Seas Tú Que Seas Tú El Que Está Analizándose Ya Verás Ya Verás Y Verás Y Verás Un Rico de Fantasía Amarás Como Nadie Lo Hará Naciré Tu Espíritu Será Volar Tu Sabrás Tu Sabrás Y Oirás Que Alguien Que Está Buscándote Que La Vida Ha Permitido Que Seas Tú El Que Está Analizándose Eh Quédate A jugar Es Hermosa Fantasía Que La Luz de Cada Vida Que La Vida Y Verás Tu Sabrás Tu Sabrás Y Oirás Si Alguien Que Está Buscándote Que La Vida Ha Permitido Que Seas Tú El Que Está Analizándose Eh 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 ¡Gracias! ¡Gracias!